Tras aprobar la resolución planteada por el consejero Luis Verde Soto, el Pleno del Consejo Nacional Electoral ratificó este lunes que se ha dado cumplimiento a la sentencia del Tribunal Contencioso Electoral del pasado 30 de octubre sobre el movimiento Justicia Social y resaltó que por consiguiente no existe desacato. Diana Atamain, presidenta del organismo electoral, resaltó que la institución cumple con el principio de igualdad de condiciones para todas las organizaciones políticas. De garantizar el pleno ejercicio de sus derechos, pero en igualdad de condiciones, con las mismas reglas de juego, con las mismas condiciones y con la misma imparcialidad de siempre. De la lectura que se ha dado y del conocimiento que se ha puesto a este Pleno del proyecto de resolución, en ninguna parte de su contenido vulnera estos derechos de participación, El Pleno del Consejo Nacional Electoral aprobó una resolución que establece, entre otros aspectos, que se interponga una demanda de conflicto de competencias ante la Corte Constitucional amparada en el artículo 8 del Código de la Democracia, para que esta instancia sea la que resuelva sobre la supuesta intromisión del Tribunal Contencioso Electoral en las competencias del CNE. Es imprescindible que, con el objeto de no poner en riesgo el efectivo cumplimiento de la organización del proceso electoral, sea la Corte Constitucional de la República del Ecuador quien resuelva este conflicto de competencias, cumpliendo con los requisitos previstos en el artículo 146.1 de la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional. El consejero Luis Verde Soto agregó que la sentencia del 30 de octubre del Tribunal Contencioso Electoral, con la que ratificó la existencia jurídica de justicia social y su inscripción en el Registro de Organizaciones Políticas del CNE, se encuentra ejecutoriada, pero el auto de ejecución del 8 de diciembre con las medidas de reparación es totalmente contrario a esta sentencia. El auto de ejecución del 8 de diciembre modifica la sentencia incluyendo criterios y medidas no previstas, interfiriendo en las competencias propias del Consejo Nacional Electoral. El Pleno resaltó que la organización del proceso electoral es una competencia exclusiva del CNE y que no se puede vulnerar el principio de preclusión según el cual las etapas del proceso electoral no deben repetirse pues tienen secuencia y no pueden regresar en el tiempo porque afectarían el calendario electoral.